El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, es el coraje para continuar lo que cuenta. La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. No importa lo lento que vaya siempre y cuando no te detengas. La vida es una serie de colisiones con el futuro, no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. Haz hoy lo que otros no quieren, haz mañana lo que otros no pueden. La única manera de lograr lo imposible es creer que es posible. Cree que puedes y estarás a la mitad del camino. El único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario. El mejor modo de predecir el futuro es crearlo. Hazlo ahora. A veces, más tarde, se convierte en, nunca. No se trata de cuántas veces te derriban, sino de cuántas veces te levantas. El éxito no es para los débiles ni para los tímidos. Solo aquellos que se atreven a fracasar grandemente pueden lograr mucho. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. El único límite para nuestros logros de mañana serán nuestras dudas de hoy. No encuentres la falla, encuentra el remedio. La única diferencia entre un sueño y un objetivo es una fecha. El camino hacia el éxito siempre está en construcción. La oportunidad es gemela de la preparación. El secreto de llegar lejos es comenzar. A veces, las cosas más pequeñas ocupan más espacio en tu corazón. Las oportunidades no son producto de la casualidad, sino del trabajo. El mejor modo de predecir el futuro es crearlo. La única forma de hacer un buen trabajo es amar lo que haces. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. El fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez de manera más inteligente. Nuestro mayor miedo no es que seamos inadecuados. Nuestro mayor miedo es que seamos poderosos más allá de toda medida. La motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos permite continuar. El éxito es tropezar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. La vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo reaccionamos a ello. Lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. El único modo de hacer un trabajo extraordinario es amar lo que haces. La única limitación es la que uno se impone. Nunca es tarde para hacer lo que podrías haber sido. Cree que puedes y ya estás a medio camino. La única cosa que se interpone entre tú y tu sueño es la historia que te sigues contando a ti mismo sobre por qué no puedes lograrlo. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. No busques excusas para perder. Encuentra razones para ganar. Haz hoy lo que otros no quieren, haz mañana lo que otros no pueden. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños.